Vamos a presentar este adelanto Yo era Super banda sonidera Y suena así esta manera Te vistes tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dices que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era